¡Ey, listen! Muy buenas a todos y bienvenidos al canal de Dual Gerai. Estamos en otro capítulo más de Zelda Oracle of Seasons. He estado haciendo una cosa fuera de cámara, básicamente ha sido ir a coger el trozo de corazón que estaba al lado de la séptima mazmorra, séptimo nivel. Solo tenéis que ir a una casa que hay arriba, hay un tronco. Y hacéis lo siguiente, pasáis la estación a otoño y ya está, y tenéis que volver, simplemente. Y estamos aquí en oro norte, justamente aquí, por aquí ya sabéis que hay un árbol y tal. Y vamos por acá, porque la última mazmorra está un poco lejos. Está un poco lejos, no estarán vivas, ¿no? No. Che, espera un segundo, que quiero ir preparado, ¿eh? ¡Ajá! Por eso me había puesto el escudo. Vamos primero por aquí. Ya sé que no es por acá, pero... ¡Opa! ¡Súper linkito! Bueno, sí, si es por acá. ¡Me cagón estos bichos! ¡Fuera! Pues sí que era por acá. Vale, semillas Pegaso y corazones. Vamos a ver qué pone el cartel este. Templo de las estaciones. Bueno, donde estaba ubicado realmente el templo antes de que se hundiera, ¿de acuerdo? Está claro que la última esencia tenía que ser por aquí. ¿Dónde empezó todo? Onde Onox quiso liar la parda para que no pudiera coger todas las esencias. Será tramposo. Uno. Dos. Verano. Y tres. Otoño, ¿no? Sí, eso es. Vale, sigamos por aquí. Hojitas, hojitas. Ok. Oh, oh. Bueno, ya habéis visto lo que hay ahí, ¿no? Vale, me ha troleado el bicho. Normalmente aquí no salen bichos, ¿eh? Pero bueno, con mi suerte, es lo que tiene. Ey, Lysen, a lo mejor deberías usar la capa de rock. Muy gracioso. Yo siempre. Vale, y aquí hay que hacer invierno. Eso, darle una. Perfecto. Vale, sigamos por aquí. Opa. Por aquí arriba, quería decir. Y por aquí. Oh, mirad que tenemos aquí. Ok. Primero que nada. Por si tengo que volver, que me conozco. Ya tengo abierto el atajo. Vale. Ya está abierto. Y aquí. ¿Pero qué haces? ¿Qué haces, chico? ¿Qué? Deja de tirar. Deja de tirar eso. No, que dejes de tirar eso. No, en serio. Está tirando cosas valiosas. Bueno, una pala no es valioso. Las aletas. Esto dispara enormes bolas de fuego. Claro que sí. En la versión inglesa del juego, es un dato curioso. Tira llaves. Es que en semillas gasa, tal y como se está viendo. Tira objetos. Tira los mismos objetos, pero el orden es distinto. De acuerdo. Así que. ¿Quieres fuegos artificiales, eh? Toma. Ha tirado un pez. ¿En serio que ha tirado un pez? En fin. Este vídeo será corto, ya que solo vamos a llegar hasta el templo. No lo voy a hacer hoy. Tenerlo claro. Es solo llegar. Y ya en el siguiente, haremos el templo. Pero antes de enfrentarnos a Onox, desbloquearé los secretos que quedan. De acuerdo. Bueno. Más que los que quedan, voy a desbloquear uno más. De acuerdo. Perdón. Hay uno que creo que no me hará falta. Está contento. ¡Lo hiciste! ¡Genial! De nada, hombre. ¡Genial! Eres increíble, Link. Tú molas. Vámonos. Pues nada, ya podemos volver por donde hemos venido. La situación ahora mismo ha cambiado radicalmente. ¡Ole! ¡Grande, Link! Bueno. Por aquí, vamos a ver qué hay. Ya sabes que hay sitios opcionales. ¡Opa! ¡Una pieza! ¡Bien! A ver si consigo el extra. ¡Opa! Cuidado, Linkito. ¡Es super Linkito! ¡No te metas con él! Mmm. Vale. Vale. Uno menos. Y el otro ahí medio atascado. ¡Dichosos cuervos! ¡Viva Giovanni! Fuera. Bueno, ya se ha abierto aquí una especie de atajo. A ver. Sí, se ha abierto. Perfecto. Así no tenemos que estar dando la vuelta otra vez. Vamos a invocar al verano aquí. Primavera. ¡Verano! ¿Por qué verano? ¡Hala! Una liana. ¡Cuidado! ¡Adiós! Te esquivé. Vale. Uno. Bien. Ya estamos a punto de llegar, ¿eh? El vídeo de hoy va a ser bastante corto. Mmm. Vamos a ver por aquí. ¡Ajá! ¡S, ese, ese! ¡S, ese, ese! Querida, ese. Aunque. Un momento. ¡Adiós, gusano! Ok. De acuerdo. Tengo una poción, por si acaso. La verdad, no me gustaría tenerla. Pero es lo que hay. No le afecta. ¡Dichoso gusano! ¡Muere! Vale. Sigamos por acá. Vale. Aquí hay truco. Por aquí. Y por aquí. Vale. Ya estamos arriba de nuevo. Fuera. Mira que cuestan los rojos, ¿eh? Los azules no tanto, pero los rojos sí. ¡Ajá! No sabía ni que estaba ahí. Con eso digo todo. ¡Ah! Se ha trolleado. Bueno, ya se trollea el solo. Más o menos. Por aquí habrá algún cofre. ¿Cuántos murciélagos? ¿En serio? ¿Qué estamos? ¿En la acuarida de Batman? Te, 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 te. Nada. Hay que ir por arriba. Era lógico. ¡Ajá! ¡Ajá! Aquí ha molado mi nueva técnica, ¿eh? Casi. Sí, ya si quieren los gusanos que se caigan. Vale. Esa ha desaparecido, ¿eh? Bugazo. Bueno, si saltamos por aquí, volvemos, ¿de acuerdo? Pero no interesa ahora mismo. Vamos por aquí. ¡Hadas, hadas, hadas! Y el último punto de teletransporte. ¡Tan tan! Hemos llegado. Bueno, voy a hacer una cosa que normalmente no hago, ¿de acuerdo? Que es entrar aquí. Porque ahora lo vais a ver. Esta es la última mazmorra, ¿de acuerdo? No la vamos a hacer hoy. La vamos a hacer ya la próxima semana. Porque, bueno, dos mazmorras en la misma semana... Sería mucho para mí. Más como soy un manco. Sí, claro. Ahora a ti que eres manco. ¿Qué excusas pone? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cobarde! ¡Jo! Bueno, Yerai. Entendemos que no quieras hacerlo, ¿vale? No es eso. Te aguantas. Bueno, básicamente que no la vamos a hacer hoy, ¿de acuerdo? Porque quiero hacer unas cosas fuera de cámara. Bueno, son dentro de cámara, pero son para futuros vídeos, ¿de acuerdo? Así me veréis un poco más... ¿Cómo decirlo? Equipado. Así que voy a entrar. Voy a entrar y ya veréis lo que pasa. ¡Escena! ¡Celda, no! ¡Celda, no! No salgas del refugio. No ahora. Apártate. No puedo seguir de brazos cruzados mientras la gente vive con miedo a la destrucción. Agüito con la princesa. Con la princesa Celda, ¿eh? Aunque estés muy asustado, no pierdas la esperanza. Te mostraré el camino hacia la paz. Pues nada. Nivel 8. Más morra de la daga y el escudo. Bueno, pero esto lo vamos a hacer en el próximo vídeo, ¿de acuerdo? O sea, no os preocupéis. Ya os puedo asegurar que es la mazmorra... No es la más complicada de por sí. Ya lo puedo decir. No es como en Age. Pero es que hay un problema con esta mazmorra. El hielo. Y no tengo el anillo adecuado. Pero... Se puede hacer, ¿de acuerdo? Esto sería el equivalente al templo de agua. Más o menos. Aunque no hay agua. Es agua congelada. Pero en fin, es un templo de hielo, ¿de acuerdo? Así que lo vamos a ir dejando por aquí, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias por verlo. Y ya nos veremos en próximos vídeos. Espero que disfruten del día. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!